Música Con la llegada de la temporada de béisbol profesional, comerciantes aragueños iniciaron la venta de franelas y accesorios alusivos a los diferentes equipos deportivos que jugarán en esta temporada. La camisa más vendida aquí en el estado de Aragua es la de los Tigres Aragua, el número 24, el número 40, el número 17. Los precios varían de 1.000 a 1.200 a 1.800. ¿Varía? ¿Depende de qué? Depende de la calidad de la camisa. Hay camisas nacionales que son más económicas, la importada es un poquito más cara. Aparte de la camisa de los Tigres, como estamos aquí en el estado de Aragua, se vende más la camisa de Magallanes, La Guaira, Caracas y Cardenales de Lara. Bravo y Caribe se vende poco para esta zona. Vendedores que se concentran a las afueras del estadio José Pérez Colmenares de Maracay indicaron que los fanáticos de la pelota no escatiman a la hora de gastar para lucir prendas en apoyo a sus equipos. Se pueden vender hasta 3.000, 4.000 camisas cuando es un Caracas Magallanes, Tigres, Caracas. La más barata me sale es la nacional que sale en 800 bolos y la importada salen desde 1.000 hasta 1.200. La que más se vende es el equipo campeón, Tigres de Aragua. Tenemos gorras, banderines. ¿En cuántos tienen los banderines? Los banderines 150. ¿Y las gorras? Las gorras 300. Las camisas más vendidas son Magallanes, Caracas y Tigres. Cuando la temporada arranca se mueve un poquito de todo. Conjunticos de Magallanes, gorras de 300 bolívares, 400. Los conjunticos de niños pero pequeños los tengo en 8.50. Se vende bastante. No te podría decir un exacto de cuántas camisas vendo, pero la venta es buena. Apenas estamos empezando. Ante la llegada de este deporte, los fanáticos aragüeños escogen la franela del equipo local. El equipo de los Tigres de Aragua como la favorita. El equipo de los Tigres de Aragua.